Bueno, vivir con naturalidad dentro de lo que hemos ganado y merecido, seguir trabajándolo. Superamos en la fase de grupos con el Manchester United, pues dejamos detrás a Atalanta, un rival ya consagrado, y al John Boyce. Pues eliminamos a la Juventus, una eliminatoria a duele partido muy bonita, muy competida, y bueno, que al final lo llevamos con una contundencia en el resultado fuera de lo que hubiésemos imaginado. Llevamos una trayectoria también en Europa, Europa League, con rivales de Champions, como la temporada pasada, pues podemos hablar del Salzburgo, que es el equipo que ha eliminado el Bayern, de equipos como el Dinamo de Kiev, también que hizo una gran fase de grupos con el Bayern de Múnich, el Arsenal o el Manchester United, o incluso la final que tuvimos contra el Chelsea en la Supercopa, donde también perdimos, pero llegamos a los penaltis. Entonces, toda esa experiencia y aprendizaje nos hace también, poco a poco, relativizar que seamos una sorpresa, o que no siendo favoritos tengamos pocas opciones, pues buscamos naturalizar y también tener una presencia reconocida en cuanto a la capacidad. Ahora, a partir de ahí, pues tenemos que hacer un partido perfecto, pero nos preparamos para hacer un partido perfecto.